En registro de control y antecedentes de las personas que se disponían a ingresar a las visitas de la cárcel de Aguachica, unidades del centro penitenciario y carcelario, al observar a una mujer de 35 años con actitud sospechosa y nerviosa, es requerida por las unidades donde el momento de pasar el guía canino del INPEC, el perro antinarcóticos, muestra señal de sustancias estupefacientes. Es así como de inmediato se procede a realizar un registro minucioso por parte de las fáminas, hallándose entre las partes íntimas un elemento cilíndrico, el cual en su interior contiene 37 gramos de marihuana, motivo por el cual se produce la captura. La capturada fue identificada como Arelis Marcela Peñaranda, niño de 35 años, natural de Bucaramanga, Santander. Sus sustancias incautadas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.